www.feyyaz.com Más o menos a qué hora se encontró el cuerpo No sé, no me acuerdo Después de mediodía, es que yo no uso el reloj Dos, tres Eso ¿Qué? Ya vemos Porque tengo ganas como de llorar y reclamarle Pero a la vez tengo mucha cólera Me da pereza que siempre haga lo mismo Estoy como... Como que no puedo perdonarla ¡Suli! ¡Estas chiquitas solo pasan de jugar! Si no, están ayudando todos los días a hacer lo mismo ¡Suéltelo! ¡Que lo suelte ya! ¡Todos los días! ¡Suéltela! ¡Le exijo que lo suelte! Solita, decir la verdad, por favor, acá Estoy diciendo la verdad ¿A quién estás protegiendo? Tú me estás sonando rarísimo ¿A quién voy a estar protegiendo? Es demasiado raro Sí Yo no quiero que me digan Ya quiero que me viven, que la vez no sea un mejor día Ya quiero despertarte, ya quiero despertarte Sin poder estar tranquila, en este tiempo sin salida Correndo detrás de mi sombra Correndo detrás de mi sombra